Es la herencia que me dejó mi abuelo, la siguió mi papá, ahora yo y ya van mis hijos también. La danza se acomodó al transcurso del tiempo, el día no recuerdo el día, pero sí fue en agosto del 81 y es con nombre de la colonia Obregón todavía, danza azteca de la colonia Obregón. Pues somos un grupo de personas que nos gusta danzar, nos gustan las plumas, nos gusta todo eso. La idea nos la dio un señor, nos decía que hiciéramos la danza, que mi papá había sido danzante y que yo porque no la seguía, yo le decía que conmánicamente no tenía con qué. Entonces a tanto y tanto que él me dijo yo te regalo dos bandolinas y te pongo un maestro. No sabíamos tocar la bandolina, pero el hombre nos decía, él agarraba la bandolina, él tocaba y daba los pasos, nosotros veíamos cómo bailaba la danza. Nos teníamos tambor, agarró un garrafón de cinco litros y ese era el tambor. Hacía música yo y buscaba, buscábamos los pasos, los ensayábamos en la noche y otros ya los poníamos a bailar, ya lo bailábamos ya, ya público, hice como unos 15 bailes, hice. Bueno, el baile que nos ensayó se llamaba el venado, uno, otro se llamaba el rápido y otro el caminado. Entre 11 mujeres éramos 14, sin nada, con guaraches, con zapatos, zapatas raíz, en un cartón de bolsa de cemento hicimos el traje. El de la mujer no, pues de la mujer, su nuevo vestido, nomás le abría las orillas y le puso los adornos allí. Yo iba a los ranchos tallar huesos para hacer las hueseras, ya después, pues ya fue creciendo, fue creciendo, fuimos usando ya todo pluma y le acomodábamos allí a la corona o al traje, porque Penacho se ocupa el otro grupo de danza y el autóctono se ocupa corona. Entonces fuimos asilados a recitar la danza, allá estaba el general de las danzas autóctonas, nos regaló cuatro escudos, era el tiempo dispuesto, pero bailábamos ya con nuestro uniforme, según nosotros. Yo creo que sí siguió la tradición, porque hay hijos y nietos de los mismos que promovimos la danza. Nosotros somos, iniciamos otra vez la danza allí y otra persona, para que no se vaya, pues, perdiendo la tradición y aquí de doblado. Todavía cuando se empezó esta danza actual que está, ellos se han comprado traje ya tradicional. Estamos trabajando todavía en cuestión de vestuarios, en trabajos de tambores. Nosotros tenemos, pues, trabajando en ella, vamos para diez años, y, pues, fuimos organizando, fuimos juntando, pues, más muchachos, para que se haga, pues, más grande, para ser, pues, más reconocida en otros lados. Para representar la danza tiene que haber, pues, un poco de todos, tiene que haber entre hombres, mujeres y niños. Tenemos un muchacho, pues, que realmente sabemos nosotros que no está bien, pero nosotros lo invitamos para que él se sienta, que sí es alguien, alguien en la vida, que sí, sí importa. Yo bailo hace ocho años porque me gusta seguir las tradiciones. Siento una emoción al bailar, al recordar que mi abuelo la inició. Me gusta desde el ruido de los, de las hueseras, las plumas, el sonido del tambor, todo me gusta. Venimos, pues, con gusto para estar nosotros representando esta danza de Manuel Doblado. Significa todo, porque es mi herencia que me dejó mi abuelo, mi padre, y ahorita que ya no están ellos, pues, quiero seguir con la tradición. Porque realmente la danza viene siendo, pues, de todos.